La captura de estos dos hombres y unos videos hallados en su poder sirven para rearmar una cadena de torturas nunca antes vista en Bogotá. Los hombres se grababan con sus víctimas antes de asesinarlas. Acá tienen en su poder a un joven al que le exigen información. ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? A mí me gusta ir robando. A la agretadera y a la pataleadera. ¿Vas a hablar? Los videos secretos hasta ahora confirman la teoría de los perfiladores. Los hombres eran amarrados de pies a cabeza. Además de ser sometidos con golpes, sufrían una tortura emocional con armas blancas. Pertenecían a un grupo conocido como el Tren de Aragua, una temible banda de sicarios internacional. Si se quisiera solamente matar a las personas, se dejarían en lugares escondidos o apartados de la ciudad. En este caso se está mandando un mensaje, se está dejando en vías estratégicas como la 26 con 30 o algunos lugares como los que se han encontrado en el centro de la ciudad de Bogotá. Es un mensaje directo por parte de esta organización. Según las autoridades, el jefe de la banda es este hombre que aún no está capturado. Sonríe después de los asesinatos, graba los videos y los usa como presión para que bandas de microtráfico cedan sus territorios en la capital. Efectivamente con los resultados de medicina legal donde hay una violencia expresiva sobre el cuerpo de las víctimas, es precisamente para mandar y enviar mensajes y la apunta por territorios. El cuerpo del torturado que aparece en los videos fue hallado el 18 de abril en una bolsa de basura en la calle.